Mañana cuando me vaya de la loma te describí Mañana cuando me vaya de la loma te describí Con la sangre de mis venas en alas de una paloma Con la sangre de mis venas en alas de una paloma Que el día en que yo me muera morirán todas las flores Que el día en que yo me muera morirán todas las flores Y en la goza de mi tumba cantarán los ruiseñores Y en la goza de mi tumba cantarán los ruiseñores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!